¡Suscríbete al canal! ...de autoservicio que hace posible la identificación y el pago mediante el reconocimiento facial. Todo sin contacto. No es necesario sacar una tarjeta de crédito o un teléfono. El registro es con una sola selfie tomada con el teléfono personal del cliente. No es necesario descargar ninguna aplicación, sino simplemente hacer clic en un enlace, completar los datos personales, dar el consentimiento e ingresar las opciones de pago, si es que lo quiere hacer así.